Hola mis amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcel. La rutina de hoy, solamente 4 minutos, 2 ejercicios para completar una ronda. Vamos a hacer 4 rondas para completar el circuito al límite. El ejercicio número uno, de la posición de parado, vamos a saltar y vamos a caer en sentadillas, la posición de sentadillas, recuerden nunca empujen las rodillas hacia delante, siempre hacia atrás, detendiendo que no vamos a sentar en una silla y volvemos a la posición oficial con un saltito de tijera, so, sentadilla, tijero. Ahora, si sos principiante o tienes problemas en las rodillas, no saltes, lo puedes hacer así, posición de sentadillas, afuera, y adentro, y ahí. Esta es la versión para modificar, ok? Si tienes problemas en las rodillas, no saltes, hacemos esto. La ejercicio número dos, es para los abdominales, principalmente para los obrinos. En posición de plancha, vamos a descansar en los codos, vamos a traer la rodilla afuera, y hacia el codo del mismo lado, y alternamos. Un libro. La presión modificada, es cuando los brazos estirados, ok? Si sos principiante, podés comenzar con esta posición, hasta que te sientas más confortable. Y después, le das bien duro en los codos. Y el esfuerzo, solamente 20 segundos, por bien descanso, ok? Yo se quité de acuerdo, recuerda, el poder de la mente es más poderoso, así que concentrarse. Y vamos, a que comience la fiesta. 3, 2, 1... Y ahí, sentadilla, y tijera. Hacemos tantas como podamos, en 23 segundos. No paramos, eh? Por eso tenemos solamente 10 segundos de descanso, para recuperar el oxígeno. Y ahí. Y suba la chachara. Ahora, ejercicio número dos. Musión de plancha, como te dije antes, sos principiante, con los brazos estirados. Y si no, o lo hago yo. Ahí. Y vamos. La palabra. Estas se llaman planchas del hombre araña. No sé, creo que el hombre araña estaba haciendo este ejercicio. Y alguien lo vio, y dijo, lo vamos a llamar el hombre araña. Dale, ahí estuvo. La primera ronda, ningún problema. Todavía tenemos energía. Vamos por la segunda. Y comenzamos. Dale. No te olvides de hacer el calentamiento propio. Yo ya lo había hecho. Y no te lo repito, porque yo ya sé que vos sabés que hay que calentar los hombros antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. Vamos. Vamos. No paramos, no paramos. No paramos, no paramos. Seguimos. Y aquí estuvo. Vamos a los oblicos ahora. Hombre araña. La mujer araña. Quien sea. Uno. Y ahí. Vamos y vamos. Vamos. Siempre me apretas el abdomen. Está duro ese abdomen. ¿Está duro? Vamos gente. Nosotros somos más fuertes. Nada nos puede entregar. Por otra mente. Y la fuerza. Desvolucitada. Todo lo cual. Vamos. Creo que fue la segunda ronda. Vamos por la tercera. Y ahí. Sentamos. Dos. Y caemos en posición de sentadilla. Tantas que lo puedas. ¿Si? Ya se me está cayendo la cuarta roja. Casi, casi. Vamos. No pares, no pares. Tiempo. Ahí estamos. Dale. ¿Estamos preparados para el próximo ejercicio? Que 10 segundos pasan rápido. Y ahí. Fuera. Y afuera. Vamos mi gente. ¿Cómo podés? ¿Cómo podés? Estás más fuerte. No tenés que ganar. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Todo lo puede. Vamos. Ya casi. Tiempo. Viste que rápido. Queda una buena más y listo para completar un circuito. Dale. Y vamos. Ahí. Sentadillas. Y tijeras. No te me quedes. No te me quedes. Si te tanto no vas a parar ahora. Son los últimos segunditos. Vamos. Cinco. Tiempo. Tiempo. Uno más. Vamos. Uno más. Vamos. Vos podés. Preparamos. Unción de plancha. Y vamos. Fuera y fuera. Ahí. No te quedes. No te quedes. Seguimos, seguimos. Vamos mi gente. 10 segundos. Se acaba este circuito. Así. Y ahora. Esto. Viste. Super fácil. Estar rutina solamente es de 4 minutos. Pero si tenés más tiempo grande al día. Se puede repetir de 2 a 3 veces más. Para obtener mejores resultados. De la próxima. Bueno mi gente activa. Si les ha gustado este video. Ya saben. Que me dejen ahí. Abajo. Me gusta. Donde aparece el programa. Se suscriben. Para no perderse los próximos videos. Y así me motivan a seguir haciendo más videos para ustedes. Y lo comparten. Porque si ustedes están transpirando. Transpirando. La bola de borda. Hagan que sus familiares y amigos. También la transfieren. Nos vemos en la próxima. Y feliz día. Chao. Chao.